¿Qué es la Comisión Nacional del Agua? Se realiza el mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de geotecnia, topografía y trazo en plataformas que a la fecha llevan un acumulado de 237.000 m2 de avance. Se retiraron los escombros generados por la demolición de elementos que interfieren con la construcción del equipamiento deportivo del parque. También se realiza la compactación de suelos para el desplante de pavimentos, encenderos y plazoletas. Asimismo, iniciaron los trabajos de canalización de las instalaciones del equipamiento del parque. De forma permanente, se realizan acciones de rescate de fauna, así como el banqueo de vegetación nativa. A la fecha, se han generado más de 3.400 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se contribuye a recuperar la vocación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.